Tener una cría más productiva, de mejor calidad y en el menor tiempo posible son básicamente los tres objetivos de las técnicas asistidas de reproducción, en este caso puntual, de la inseminación artificial, cuya efectividad de preñeces se ha relacionado tradicionalmente con la eficiencia del inseminador, la fertilidad de la pajilla, la calidad del celo y la fertilidad de la vaca. Sin embargo, se ha dejado de lado una variable trascendental y son las responsabilidades que en el proceso tiene el ganadero. Así lo asegura Edgar Forero, responsable del programa de inseminación estatal del municipio de Suecia, Cundinamarca. Según él, lo primero que se le olvida al ganadero es que la vaca debe tener como mínimo 55% de su peso viva como adulta. Una vaca Jersey, por ejemplo, debería tener como mínimo 270 kilos. Tiene que haber un ganado bien alimentado, bien incorporado, porque si no, no llegan a quedar preñada. Que esté gordita, que esté, porque es que hay unas muy, que se ven muy esqueletubas y bajas de carne y eso, pues eso no es bueno, porque el animal necesita energía. Que haya harto forraje y depende del suplemento que le regalen. También va en la sal, a qué porcentaje le regalan la sal, si al 12, al 14. Todo eso influye en el animal. Esa alimentación debe guardar también las proporciones. No significa que el animal se deba sobrealimentar. Ahí se encuentra uno cérvix demasiado grasos. Ahí va a haber problema, porque no va a coger, porque están demasiado grasos. Muy gordos el animal. Sumado al estado corporal de la vaca, el ganadero debe ser cuidadoso al seleccionar la raza de la que será la cría. La idea es que el tamaño sea totalmente proporcional al de la vaca y, en consecuencia, se faciliten más adelante las labores del parto. Si es grande, se insemina con un animal grande. Si es pequeña, pues se insemina mejor con un animal pequeño. Yo llegar a inseminar un animal con una pajilla muy grande, entonces corre riesgo de que ese animal, cuando vaya a parir, se atasque y se muera o sufra, mejor dicho, en el momento del parto. Por practicidad, nuestro entrevistado insemina con genética guira las vacas con antecedentes de partos problema. Otra de las responsabilidades directas del ganadero, según Edgar Forero, para que la preñe sea efectiva, tiene que ver con la identificación de la hora precisa en que inicia el celo. Una vez la detecte que esté montando en la otra y ya se deje montar, esa es una de las horas donde arranca. La inseminación es entre ocho y doce horas de espera. Si entran por la mañana, se inseminan por la tarde. Inversa. Si entran por la tarde, se inseminan por la mañana. Tienen que tener en cuenta es que si entró, si la vieron por la mañana, no hay que haya entrado por ahí a las tres de la mañana. Eso es lo que hay que tener en cuenta para que no sea demasiado tarde y cuando el momento de la inseminación ya haya ovulado, entonces sería una pérdida. La pistola de inseminación va a presentar mancha de sangre, entonces quiere decir que ya ovuló y se va a perder el material. La recomendación es que las observaciones de monitoreo se realicen dos veces al día, en la madrugada y al atardecer, sin estar realizando otras actividades como la suplementación. Hembras que monten a otras, pero ellas no se dejen montar, muy seguramente entrarán en celo en horas siguientes. Realizado el procedimiento de inseminación, el ganadero debe velar para que la vaca permanezca lo más quieta, sola y tranquila posible, buscando que el aumento en la liberación de cortisol no inhiba la secreción de hormona luteinizante determinante en la ovulación. Después de la inseminación, que las mantengan, por ejemplo, alejadas del mismo ato, un poquito, unas dos, tres horas alejadas del mismo ato, para evitar que sigan montando entre sí. Mantenerla aislada del otro ganado, un poco porque si no van a seguir molestando entre sí y eso es perjudicial porque entonces no va a pegar. Los monitoreos mediante observación para garantizar la efectividad de la inseminación no concluyen en el mismo día del procedimiento. Si a los 21 días vuelve y entra en celo, el animal falló. Y ahí en esa falla no se sabe si fue que tuvo un quiste o muy temprano o muy tarde. Bueno, ahí tendría que actuar el veterinario. Es también responsabilidad del ganadero prevenir, diagnosticar o tratar de manera temprana enfermedades reproductivas como la vibriosis, la rinotraqueitis infecciosa, la diarrea viral y la infertilidad por bacteria A. hemopilius somnus.